Si, es el draper bipolar Dos polos opuestos en un mismo lugar Ya me cansé de hablar Cuando ni tú, tú, quieres cambiar Pensaba que era yo cuando tú solo Cambiabas, gritabas, peleabas Por todo lo lamento No son cosas que yo mismo me invento Por cierto, no es otra canción Desamor lo que yo siento Y no quiero que lo tomes mal Pero ni así me ponen las rochas Como a ti tu cambio hormonal Mentira, cada vez eres más fría Me haces más daño tú que el humo de mi María Aunque para ti solo fui tu pasatiempo Ni pedo, al menos dime de qué trata este juego Que ya no hay razón Porque ya no quieres ni hablar Ya no eres la mujer con la que yo solía amar Difícil de creer que tú puedas entender Mujer de piedra, perdóname Ya no sé qué es lo que pasa entre tú y yo Hoy me dices que me oyes Y mañana es que soy tuyo Chica bipolar, amante del orgullo Dime si me oyes